Seguimos en Almas de mi Pago disfrutando de la música de este cantorazo Luciano Cañete aquí en Almas de mi Pago. Adelante Luciano. Sol indiferente, lumbre y luz en la llanura, bebedor del horizonte, donde guardas tu calor. Ganas de perderme por caminos polvorientos, ir trenzándome en el viento y surcar tu corazón. Mi canto te canta Pachamama milagrera, en tu vientre la cosecha darás un fruto de amor. Esperanza nueva que amaneces con el día, el sentido de la vida es tesoro en mi interior. Suena mi guitarra, tu madera dolorida, ayer montes con espinas, hoy corteza en mi canción. Ganas de perderme por caminos polvorientos, ir trenzándome en el viento y surcar tu corazón. Mi canto te canta Pachamama milagrera, en tu vientre la cosecha darás un fruto de amor. Hermoso todo lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando aquí con el querido Luciano Cañete. Bienvenido Luciano querido, un placer. Muchísimas gracias hermano, el placer, como te decía al comienzo, es nuestro. Felices de poder estar compartiendo estas canciones, algunas nuevas compuestas con amigos, otras canciones de amigos, como de Pablito Arrieta, esta luna campesina hermosa chacarera. Y bueno, la que vamos a interpretar ahora, que es una hermosa obra de un hermano del Camino, de un compañero de muchos años, persona que admiro muchísimo, que es Javier Camino. Hermano, canciones nuevas y bueno, toda la gente detrás estará preguntando, disco nuevo. Y estamos en ese proceso creativo de encarar un nuevo disco con una nueva propuesta para nosotros, en cuanto a lo espiritual, a lo humano y a lo musical también. Bueno, Luciano, se viene abriendo de a poquito el circuito de Peña, el festival, vimos ahí en redes sociales que has empezado a abrir el campo de las actuaciones. Bueno, este año vamos a estar haciendo el foco en Cosquín. Adelantanos las redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? Estamos en Instagram como Luciano Cañete con N-I y en Facebook Luciano Cañete y después, bueno, el disco está colgado en todas las plataformas, así que pueden escucharlo de forma gratuita, en Spotify, en YouTube, o sea, ahí pueden escucharnos y encontrarnos también. Queridos amigos, seguimos disfrutando de la música de Luciano Cañete aquí en Almas de mi Pago. Viejo guitarrero estás muriendo Con la soledad de un pobre vino No te manches todavía, termina de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Tiene la guitarra amanecida Tiene atravesado un toro viejo Tiene el alma en una copla Que le cuesta acompañar Qué puta si la sabías tocar Anda regalando algún retazo de su voz Por una botella más Y nos va dejando en un rincón Sueños, soledad Y una canción amarillenta No te marches todavía No te marches todavía Terminame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando algún retazo de su voz Como una necesidad Como una necesidad Como una necesidad Como un escudero de leyendas Como un escudero de leyendas Dentro del pocillo Los desveló Entregado A la memoria Siempre vuelve a convidar De una salta en tiempos De su andar Llega desandando, encuentro poca y humildad Como una necesidad Cerca de la noche su destino Sobre el pecho empuña la madera En el alma los amigos y en las cieles la canción Tienen melodías de un adiós Llega con los grillos de la zamba al corazón Con un grito a media voz Y nos va dejando en un rincón Sueño, soledad y una canción amarillenta No te marches todavía Terminame de contar Eso que te cuesta recordar Anda regalando Algún retazo de su voz Por una botella más Una manera distinta de ver folclore